En aquella pensión de mala muerte, los ronquidos como siempre eran escandalosos. Tom no podía dormir. Debía de haber 60 camas y todas ellas estaban ocupadas. Los borrachos eran los que más alto roncaban y la mayoría de allí reunidos estaban borrachos. Tom se incorporó y observó la luz de la luna que entraba por las ventanas y caía sobre los hombres dormidos. Lió un cigarro, lo encendió, volvió a mirar a los hombres otra vez. Vaya un puñado de tipos horribles, inútiles y jodidos. ¿Jodidos? Esos no jodían nada. Las mujeres no los querían. Nadie los quería. No valían ni un polvo. Y él era uno de esos. Sacó la botella de debajo de la almohada y dio un último trago. Aquella última cosa siempre era triste. Hizo rodar el casco vacío debajo de la cama y observó otra vez a aquellos hombres que roncaban. Ni siquiera valía la pena tirarles una bomba encima. Tom miró a su amigo Max, que estaba en el catre contiguo. Max estaba allí tumbado con los ojos abiertos. Max, estaría muerto. ¡Hey, Max! ¿No duermes? No puedo. ¿Te has dado cuenta? Hay muchos que roncan rítmicamente. ¿Por qué será? No lo sé, Max. Hay un montón de cosas que no sé. Yo tampoco, Tom. Supongo que soy un poco tonto. Lo supones. Si supieras que eres tonto, no lo serías. Max se sentó en el borde de su catre. Tom, ¿crees que alguna vez saldremos de este jaleo? Solo de una forma. Sí, sí. Fiambres. Max lió un cigarrillo. Lo encendió. Max se sentía mal. Siempre se sentía mal cuando pensaba en cosas. Lo que había que hacer era no pensar. Desconectar. Oye, Max, oyó decir a Tom. Sí. He estado pensando. Pensar no es bueno. Pero esto no puedo dejar de pensarlo. Te queda algo de beber. No, lo siento. Pero escucha. Mierda. No quiero escuchar. Max volvió a tumbarse en su catre. Hablar no servía para nada. Era una pérdida de tiempo. Te lo voy a decir de todas formas, Max. Está bien, joder, venga. ¿Ves todos esos tipos? Hay un montón, ¿no? Vagabundos por todas partes. Ya, los veo, están la sopa. Por eso, Max. No hago más que pensar cómo podríamos hacer para utilizar esa mano de obra. Es que se está desaprovechando. Nadie quiere a esos vagabundos. ¿Qué puedes hacer tú con ellos? Tom se sintió ligeramente entusiasmado. El hecho es que nadie quiere a esos tipos. Y eso nos da ventaja. ¿Tú crees? Claro. Mira, en las cárceles no los quieren porque tendrían que darles alojamiento y comida. Y esos vagabundos no tienen ni un sitio a donde ir ni nada que perder. ¿Y qué? He estado pensando mucho por las noches, ¿sabes? Por ejemplo, si pudiéramos juntarlos a todos, como ganado, podríamos hacer que arrasaran ciertas cosas, dominar temporalmente algunas situaciones. Estás loco, dijo Max. Pero se incorporó en su cama. Sigue. Tom se rió. Bueno, quizá esté loco, pero no puedo dejar de pensar en esa mano de obra desperdiciada. He estado tumbado aquí durante muchas noches soñando con las cosas que podría hacerse con ella. Ahora fue Max quien rió. ¿Cómo qué? Por el amor de Dios. Nadie se inmutó por aquella conversación. Los ronquidos continuaban a su alrededor. Bueno, he estado dándole vueltas a la cabeza. Sí, tal vez sea una locura, pero... ¿Qué? Preguntó Max. No te rías. Quizá el vino me haya destruido el cerebro. Intentaré no reírme. Tom dio una calada a su cigarrillo y luego soltó el humo. Bueno, mira. Yo tengo esta imagen de todos los vagabundos que podamos encontrar. Bajando a pie por Broadway. Aquí mismo, en Los Ángeles. Miles de ellos juntos, andando codo a codo. Bueno, ¿y? Bueno, son un montón de tipos. Como una especie de venganza de los malditos. Un desfile de desechos. Es casi como una película. Puedo ver las cámaras, las luces, el director. La marcha de los fracasados. La resurrección de los muertos. Increíble, hombre. Increíble. Creo, respondió Max, que deberías dejar el oporto y volver al Moscatel. ¿De veras? Sí. Vale, así que tenemos a todos esos vagabundos atravesando Broadway. Digamos que a mediodía. ¿Y después qué? Bueno, los dirigimos hacia los almacenes más grandes y mejores de la ciudad. ¿Te refieres a Bowerms? Sí, Max. Bowerms. Tiene de todo. Los mejores vinos, la ropa más elegante, relojes, radios, televisores. Tú pide que ellos lo tienen. Justo entonces, un viejo que estaba a unos catres más allá, se incorporó. Abrió los ojos como platos y dijo, Dios es una negra lesbiana de 180 kilos. Luego se desmoronó en su catre. Lo llevamos, preguntó Max. Claro, es uno de los mejores. ¿Qué cárcel lo querría? Vale. Entramos a Bowers y entonces, ¿qué? Imagínatelo. Será entrar y salir. Seremos demasiados como para que el servicio de seguridad pueda controlar el asunto. Imagínatelo. Entras y coges. Cualquier cosa que se te antoje. Quizá hasta tocarle el culo a la dependienta. Cualquier parte de ese sueño que ya no tenemos. Entras y lo coges. Cualquier cosa. Y después nos vamos. Tom, puede que vuele muchas cabezas. No va a ser un picnic en este país de las maravillas. No. Pero tampoco lo es la vida que llevamos. Esta forma de consentir que nos encierren para siempre sin protestar siquiera. Tom, chico. Creo que no está bien lo que dices, pero... ¿Cómo vamos a hacer para organizar este asunto? Bien, primero fijamos una fecha y una hora. Entonces, ¿conocemos a una docena de tipos de estos que podamos reclutar? Creo que sí. Yo también conozco masa de una docena. Supón que alguien le da el soplo a la poli. No es probable. De todas formas, ¿qué podemos perder? Tienes razón. Era mediodía. Tom y Max iban a la cabeza de todo este grupo. Iban bajando por Broadway en Los Ángeles. Había más de 50 vagabundos andando alrededor detrás de Tom y Max. 50 vagabundos o más, pestañeando asombrados, tapaleándose, no muy seguros de lo que estaba sucediendo. Los ciudadanos corrientes que iban por la calle estaban atónitos, paraban, se hacían a un lado y observaban. Algunos estaban asustados, otros reían. A otros les parecía una broma o la filmación de una película. El maquillaje era perfecto. Los actores parecían vagabundos, pero... ¿Dónde estaban las cámaras? Tom y Max dirigían la marcha. Oye, Max, yo se lo dije solamente a 8. ¿A cuántos avisaste tú? A 9, quizá. Me pregunto qué demonios habrá pasado. Se lo habrán dicho unos a otros. Seguían marchando. Era como un sueño enloquecido que no se podía detener. En la esquina de la séptima avenida el semáforo se puso en rojo. Tom y Max se pararon y los vagabundos se apiñaron detrás de ellos esperando. El olor a ropa interior y calcetines sucios, a alcohol y mal aliento se extendió por el aire. El dirigible de Goodyear volaba en inútiles círculos por encima de sus cabezas. La contaminación de un gris azulado se posaba en la calle. Entonces el semáforo se puso verde. Tom y Max siguieron andando. Los vagabundos los siguieron. Aunque fui yo quien imaginó esto, dijo Tom. No puedo creer que esté pasando de verdad. Pues está pasando, dijo Max. Había unos vagabundos detrás de ellos. Y algunos aún estaban cruzando la calle cuando el semáforo volvió a ponerse rojo. Pero siguieron cruzando, deteniendo el tráfico. Algunos abrazados a sus botellas de vino o bebiendo de ellas. Iban marchando juntos pero no había ninguna canción para aquella marcha. Solo el silencio. A no ser por el ruido del arrastre de zapatos viejos sobre el pavimento. Solo de vez en cuando hablaba alguien. Eh, ¿a dónde coño vamos? Dame un trago de eso. A tomar por el culo. El sol pegaba fuerte. ¿Tú crees que debemos continuar con esto? Preguntó Max. Me sentiría bastante mal si ahora nos volviéramos. Entonces llegaron frente a Bowards. Tom y Max se detuvieron un momento. Después empujaron juntos las impresionantes puertas de cristal. El montón de vagabundos entró tras ellos en una fila larga y deshilachada. Avanzaban por los elegantes pasillos. Los dependientes los miraban sin comprender del todo. El departamento de caballeros estaba en la primera planta. Ahora, dijo Tom, tenemos que dar ejemplo. Sí, dijo Max vacilante. Uy, uy, uy. Los vagabundos se habían parado y los miraban. Tom dudó un instante. Luego se dirigió a un colgador de abrigos. Descolgó el primero, un modelo de cuero amarillo con cuello de piel. Tiró al suelo su viejo abrigo y se deslizó dentro del nuevo. Un dependiente, un hombrecillo pulcro con bigote bien cuidado se acercó. ¿Qué deseas, señor? Me gusta este y me lo quedo. Cárguelo a mi cuenta. ¿American Express, señor? No, China Express. Yo me llevo esta, dijo Max, metiéndose dentro de una cazadora de piel de lagarto con bolsillos laterales y una capucha bordeada de piel contra las inclemencias del tiempo. Tom cogió un sombrero de la estantería. Un modelo de cosaco, un poco ridículo pero con cierto encanto. Este le va bien a mi color de piel. Me lo llevo. Aquello puso a los vagabundos en marcha. Avanzaron y comenzaron a ponerse abrigos y sombreros, bufandas, gabardinas, botas, jerseys, guantes, diferentes accesorios. Al contado a plazo, señor, preguntó una voz asustada. Cóbraselo a mi ojo del culo, gilipollas. Y en otro mostrador, creo que esa es su talla, señor. ¿Lo puedo cambiar dentro de los primeros catorce días y no estoy conforme? Claro, señor. Pues puede que dentro de catorce días usted esté muerto. Entonces comenzó a sonar una alarma general. Alguien se había dado cuenta de que la tienda estaba siendo invadida. Los clientes, que habían estado observando con desconfianza, se apartaron. Llegaron tres hombres corriendo, vestidos con unos trajes grises de muy mal corte. Eran hombres voluminosos, pero tenían más grasa que músculos. Se abalanzaron contra los vagabundos para echarles de la tienda. Solo que había demasiados vagabundos y desaparecieron entre aquella muchedumbre. Pero mientras peleaban, maldiciendo y amenazando, uno de los guardias echó mano a alguna pistola. Hubo un disparo, pero fue un gesto estúpido o inútil, y el tipo se fue rápidamente desarmado. De pronto, un vagabundo apareció en la parte superior de las escaleras mecánicas. Tenía la pistola, estaba borracho. Nunca había tenido una pistola, pero le gustaba. Apuntó y apretó el gatillo. Le dio a un maniquí. La bala le atravesó el cuello, la cabeza, y cayó al suelo. La muerte de un esquiador de Aspen. La muerte de ese objeto pareció despertar a los vagabundos. Hubo una ruidosa ovación. Se esparcieron escaleras arriba y por toda la tienda. Gritaban incoherentemente. Por un momento, toda la frustración y el fracaso desaparecieron. Les brillaban los ojos y sus movimientos eran rápidos y llenos de seguridad. Era una escena curiosa. Rara. Desagradable. Se movían rápidamente de un piso a otro, de una zona a otra. Tom y Max ya no dirigían. Eran arrastrados con los demás. Ahora saltaban por encima de los mostradores. Rompían cristales. En el mostrador de los cosméticos, una jovencita rubia dio un grito a la vez que levantaban los brazos. Eso atrajo la atención de uno de los vagabundos más jóvenes, que le levantó el vestido y gritó, ¡Hala! Otro vagabundo se acercó y agarró a la chica. Entonces vino otro corriendo. Pronto hubo un montón alrededor de ella arrancándole la ropa. Era muy desagradable. Sin embargo, inspiró a otros vagabundos que empezaron a correr tras las dependientas. Tom buscó un mostrador que parecía que estuviera entero, al menos. Se subió encima y empezó a gritar, ¡No! ¡Esto no! ¡Parad! ¡No era esto a lo que me refería! Max estaba de pie junto a Tom. ¡Ah, mierda! Dijo en voz baja. Los vagabundos no se calmaban. Arrancaban cortinas, volcaban mesas, continuaban destrozando los mostradores de cristal. También había un gran griterío. Algo se rompió con enorme estruendo. Después se inició un fuego, pero aquellos hombres seguían con el saqueo. Tom se bajó del mostrador. Todo aquel episodio no había durado más de cinco minutos. Miró a Max. ¡Vámonos cajando leches! Otro sueño que se había ido a la mierda. Otro perro muerto en la carretera. Más pesadillas de miseria. Tom empezó a correr y Max le siguió. Bajaron por las escaleras mecánicas y mientras bajaban, la policía subía corriendo por la escalera contigua. Tom y Max seguían llevando sus abrigos nuevos. Si no hubiese sido por sus rostros colorados y sin afeitar, su aspecto habría sido casi respetable. En la primera planta se mezclaron con el gentío. Había policías en las puertas. Dejaban salir a la gente, pero no dejaban entrar a nadie más. Tom había robado un puñado de puros y le dio uno a Max. Toma, enciéndelo. Trata de parecer respetable. Tom encendió uno para él. Ahora vamos a ver si logramos salir de aquí. ¿Crees que podremos engañarles? No lo sé. Intenta parecer un corredor de bolsa o un médico. ¿Y qué aspecto tienen? Satisfecho y estúpido. Fueron hacia la salida. No hubo problemas. Fueron conducidos hacia el exterior con otros. Oyeron disparos dentro del edificio. Miraron hacia arriba. Se veían llamas en una de las ventanas superiores. Enseguida oyeron acercarse las sirenas de los bomberos. Giraron hacia el sur y regresaron a los barrios bajos. Esa noche eran los dos vagabundos mejor vestidos de aquella pensión de mala muerte. Max había robado incluso un reloj. Sus manecillas brillaban en la oscuridad. La noche acababa de empezar. Se tumbaron en sus catres mientras comenzaban los ronquidos. La pensión estaba de nuevo repleta a pesar de los arrestos en masa de aquella tarde. Siempre había suficientes vagabundos para llenar cualquier vacante. Tom sacó dos puros. Le pasó uno a Max. Los encendieron y fumaron en silencio durante un rato. Pasaron unos minutos. Y habló Tom. ¡Ey, Max! ¿Sí? Yo no quería que fuese de esa forma. Ya lo sé, no te preocupes. Los ronquidos iban subiendo gradualmente de volumen. Tom sacó una botella de vino sin abrir de debajo de su almohada. La destapó. Echó un trago. ¿Max? Sí. ¿Un trago? Claro. Tom pasó la botella. Max echó un trago y se la devolvió. Gracias. Tom deslizó la botella debajo de su almohada. Era Moscatel. Mezlizó la botella. Oye. Er. Los ronquidos. Mazlizó la botella. Vamos a ver. Vamos a ver. Pahar. ¿Se pisar? Vamos a ver. Nos vemos. Vamos a ver. 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 Gracias.